El pasado jueves 20 de julio, siendo las 6 y 45 de la mañana en la carrera 10 con calle 10, sector céntrico de San Gil, ocurrió un accidente de tránsito que dejó como saldo dos personas lesionadas, las cuales sufrieron herida abierta en tibia y peroné, herida abierta en rostro, politraumatismos y laceraciones. Estas personas, identificadas como Ángel Miro González Vázquez y Miguel Ángel González, de 43 y 24 años de edad, se movilizaban en una motocicleta sobre la carrera 10 y en este lugar, al parecer, fueron impactados por un vehículo, el cual presuntamente omitió la señal de pare. Los familiares de los afectados denuncian que han pasado dos meses de lo ocurrido y hasta el momento, nadie ha respondido por los daños causados. O sea, mi esposo fue el que accidentaron y a mi hijo y nosotros estamos preocupados porque pues el señor de que los accidentó no se ha reportado para preguntar si están vivos o están muertos y nosotros pues estamos pasando por una situación muy difícil porque el seguro de la moto le está cubriendo lo que están aquí, o sea, mientras que lo hospitalizamos en la clínica, eso le cubre, pero lo que es droga y eso nos toca pedir la limón porque nosotros no tenemos, somos de escasos recursos, no tenemos cómo comprar la droga. Según la familiar, dice que ese jueves festivo su esposo Ángel Miro llevaba al trabajo a su hijo Miguel Ángel, pero lastimosamente no llegaron a su destino, debido a que en la esquina de la calle 10 con carrera 10 fueron accidentados por un vehículo, el cual presuntamente omitió la señal de pare. Igualmente señalan que se han venido presentando una serie de irregularidades con sus familiares, ya que las autoridades no han adelantado el proceso para determinar las reales causas que generaron el accidente. Además, han tenido inconvenientes para recuperar su motocicleta debido al trámite que exigen en Tránsito y la Fiscalía. Yo digo, si el señor fue el culpable del carro, ¿por qué si le dejaron sacar el carro sin tanto problema y nosotros que fuimos la víctima, esto, o sea, tenemos que esto, o sea, nosotros nos están exigiendo tantas cosas que la moto tiene sus papeles y ellos también tienen sus papeles al día. Yo digo que es una injusticia eso de que cuando debería estar el carro allá en los pacios, por la situación que nosotros estamos pasando, porque a mí me ha tocado pedir la limón en Curití. El lunes de esta semana, gracias a Dios, una señora de buen corazón me ayudaron a hacer un perifoneo para poder trasladarme acá a San Gil a traer a mi esposo y esto para podernos comprar aunque sea la panela y la harina porque él es el que nos da de comer. Los afectados solicitan al conductor involucrado en este accidente reconocer los daños causados y a las autoridades exigen que realicen el debido proceso para determinar quién fue el culpable y éste responda por sus acciones. Yo como una persona no soy estudiada, pero a mí me parece mal de que hayan entregado ese carro sabiendo que hay dos heridos, sabiendo que tenemos una situación y que él no nos ha respondido. Nosotros ya fuimos a la fiscalía, ya está el caso en la fiscalía, pero lo que les digo, o sea, el juez nos está diciendo que tenemos que esperar que nos llegue el turno para él podernos dar la audiencia para poder sacar la moto de los patis. Entonces, pues nos preocupa también porque mi hijo apenas hace tres meses sacó esa motico para poderse trasladar a su trabajo. O sea, nosotros necesitamos de todas maneras la moto porque la moto se va a poder ir allá en los patios y nosotros ni nos dan solución en la fiscalía, ni nos dan solución el juez y nosotros no tenemos cómo pagar ese parqueadero. O sea, porque mi esposo era que trabajaba para darnos de comer y nosotros si no tenemos para darle comer a él ahorita que está asientado, ¿cómo vamos a tener para pagar esos patios ahí donde está esa moto? Esta familia pide la ayuda de las personas de buen corazón que deseen colaborar con alimentos o los medicamentos que necesitan las personas lesionadas, ya que son de escasos recursos y no tienen la facilidad económica para adquirir esos productos. El informativo de Tele San Gil espera que las autoridades actúen y no dejen impune este caso que afectó a una familia humilde.